El Zumba que Zumba Cuando se interpreta en tonalidad mayor, se le denomina Periquera, o Juana Guerrero. Este golpe suele ser muy apetecido por los intérpretes en la modalidad del contrapunteo. Su ciclo armónico se compone de 16 compases distribuidos en el siguiente orden. Dos en tónica. Uno en dominante. Cuatro en tónica. Estando en tonalidad menor, aquí podemos rearmonizar un poco estos cuatro compases, dejando solo dos compases en tónica seguidos de uno en el séptimo grado menor, con agregación de sexta, es decir, un acorde menor 6, y un compás en la dominante secundaria del cuarto grado. Cuatro en subdominante. Uno en dominante, y hacemos escala descendente con un compás en subdominante o cuarto grado, uno en mediante o tercer grado, uno en dominante o quinto grado, que en el caso del bajo se puede hacer en supertónica o segundo grado, y uno en tónica. El bajo, usualmente inicia su línea en tónica, en el cuarto compás. Aunque pareciera un golpe más complejo que los vistos anteriormente, en realidad es tan sencillo como ellos, pues se basa en los grados principales, tónica, subdominante, y dominante. De hecho podría acompañarse solo con estos grados. Utilizaremos algunos recursos que darán más color y estilo a la pieza musical, como acordes con agregaciones, el glisandi, escalas consecutivas, cromatismos, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!